Aprovecha este glitch antes de que lo parcheen en la próxima actualización de Pokémon Escarlata y Púrpura para volar ultra rápido y llegar a zonas inaccesibles del mapa. Por ejemplo, me he podido subir a la montaña límite de Paldea, donde en principio no debería estar. Te enseño a llegar. Paso 1. Subir al pico de Napada, que es la zona más alta de Paldea, y comenzar a planear en dirección al límite del mapa. Después haz como que te caes hacia la derecha, pero recupera rápido el vuelo en dirección contraria. Cada vez que haces esto, estás obteniendo un boost de velocidad que se acumula. Eso sí, ten cuidado de no perder demasiada altura, porque si no, no podrás llegar al límite del mapa. Esta es la altura perfecta con la que he conseguido llegar. Aquí arriba me encontré unas cuantas cosas inesperadas que he grabado en vídeo. Te lo dejo en el comentario fijado.